Quiero agradecer profundamente a las gentes del Festival de Mallorca esta distinción que han tenido a bien otorgarme. Siempre lo agradezco de todo corazón, cualquier homenaje, cualquier medalla, cualquier mención que hacen de mí, pero en esta ocasión y particularmente porque yo tengo por palma un especial cariño y sobre todo porque me lo hayan dado por bienvenido Mr. Heston. Curiosamente en un documental donde premian una interpretación, lo cual dice mucho en favor de la imaginación de quienes hacen este Festival de Palma. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón. Siento mucho no poder estar allí con vosotros y además también estar allí personalmente para felicitar a quienes hicieron posible este documental de bienvenido Mr. Heston que también han sido premiados. Muchísimas gracias de corazón a todo palma desde aquí.